Tras manifestación llegan a acuerdos favorables entre el sindicato de volqueteros y constructora del Hotel Westin. El delegado de este sindicato, Edgar Ventura Chan, dio a conocer que desde ayer mismo, los representantes de esta empresa buscaron el acercamiento con su sindicato, de tal manera que se llegó al acuerdo para que el trabajo de transporte de material lo realizaran los volqueteros dejando fuera la empresa particular. Sí, efectivamente, ayer hicimos una manifestación pacífica respecto del acarreo de material que se estaba haciendo por parte de un vehículo particular. Pues logramos ver que hubo disposición por parte de la constructora, así como de nuestra parte, se estableció un diálogo ayer y llegamos a un buen acuerdo para que ya el sindicato entrara a elaborar ahí en la obra que se está efectuando ahorita. Y el día de hoy ya tenemos un camión del sindicato de volqueteros prestando los servicios. De esta manera, Ventura Chan dijo que el trabajo que están realizando en esta obra tendrá una duración de un año aproximadamente. Pues bueno, realmente nosotros no tuvimos ningún tipo de roce directo con esa empresa. Ya fue una cuestión que arregló la constructora con el vehículo particular, lo retiró y ya nosotros está la presencia del sindicato de volqueteros en la obra. ¿Solo un vehículo estarán disponiendo para este trabajo? Bueno, nosotros tenemos un rol de trabajo que tiene establecido el sindicato y de acuerdo al camión, al turno que le toque, es como estaremos mandando cada vez que nos requiera la constructora un vehículo. ¿Cómo va a ser la frecuencia del trabajo? Bueno, pues tenemos entendido que estaremos prestando nuestros servicios con esta constructora a lo largo de un poquito más de un año. Finalmente recargó que no es costumbre del sindicato estar causando alborotos que puedan empañar la imagen de la isla. Sin embargo, ante este tipo de situaciones, donde se ha intentado dialogar con la otra parte y hacen gas omiso, se requiere de medidas como las manifestaciones. Pues, como repetí el día de ayer, realmente no nos gusta hacer ese tipo de situaciones, pero pues como representantes del gremio de nuestro sindicato, pues tenemos que tomar ciertas medidas de repente, pues para, ahora sí que para defender los intereses de nuestros agremiados. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!